Vallenatos, 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 que te llega al corazón Doctor Mauricio Pimiento, el orgullo de Don Cancina Al estilo de, al estilo de Lucio Romero, de Matillo Team Huarco Team Huarco, directamente desde el estado Huarco Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren te llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó cruzarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Vallenato ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal, no lo sé No sé si me hizo un bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento me engañe Y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que algo cambie, yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré, ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti En la ciudad bonita Un amigo hermano ¡Hey! ¡Me comer! ¡Tin Huarico! Directamente desde el estado Huarico Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapo esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Y dime que no tienes otro cielo Y yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así, ven, ven, ven Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciéndote amo Con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien, por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo, que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda, que yo una vez también Suplí lo mismo Y déjala, que se marche tranquila Tú no ves, que ya no es de alma buena Búscale, otro sendero a tu vida No llores, que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron, yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo, si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama Le doy gracias al cielo y déjala Que se marche tranquila Tú no ves, que ya no es de alma buena Búscale, otro sendero a tu vida No llores, que no vale la pena Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y me dijo, me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolía el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime DJ Andri José Compadre Perfugo Castellanos Así es como se hacen los hombres El caicareño Y en Cali La niña linda Natalí Pinedo Tinguarico Tinguarico Yo no quiero que llegue No quiero que se acerque Ese día en que tú me mires Y no sientas lo mismo Yo no quiero perderte Me parece mentira Que con una mirada tuya Te robaras mi vida Y me ha cambiado todo, todo La vida me cambió por ti Borraste el peso de mis penas Huellas de dolor que habían en mí Hoy yo de junio te bendigo Fue el día en que yo te conocí Y Dios me dio la recompensa Después de tantas penas que sufrí Linda, linda No sabes lo que has traído A un corazón que moría Porque le hacía falta vida Resignado Solo esperaba la muerte Y has llegado Y por fin cambió mi suerte No me dejes, no me dejes nunca Porque este amor no puede acabarse Porque el mismo Dios quiso mostrarme Que eras tú la dueña de mi amor No me dejes, no me dejes nunca Porque este amor no puede acabarse Porque el mismo Dios quiso mostrarme Que eras tú la dueña de mi amor En la ciudad bonita Él me modera Un amigo de verdad Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página mintequera Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía Que las cosas eran fácil Como ayer Que mi viejecita abuela Se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas tan bivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Marcela Ramírez Como te quiere DJ Andri José Urbina El caicareño Tim Guarico De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Pablo El máximo creador de Team Huarico Producciones Muñeco Brito Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de Don Yancina Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo 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 Compadres Jaime Pobeda Yo no pensé Que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Se alejó de mi Se marchó Y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles Trabajó Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre Pongo un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera A interpretarla Pero ya saben Que mi hermanito Nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballenato En mi alma Comencé a traslochar Desde muy niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Le tocaba parranda A mis amigos Algunos me pagaban Con cariño Y otros me daban Lo que me querían dar Comencé a ganarme Unos centavitos Pero mi vieja No me dejaba llegar Y yo escondía plata En otro bolsillo Quería quedarme Con unos centavitos Pero mamá Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Yo era muy niño Y no podía pensar Que mi viejita Todos esos besitos En la comida Los iba a gastar Pa' mi paella Y pa' mis hermanitos Cuando papá Cuando papá Se quiso marchar Le corté mi vida Le corté mi vida Y ella me contó La de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ahí Ven por favor Tratemos de olvidarnos Tu pasado Lo que nos mata Yo se atrama Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos matan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y tracemos nuestras venas Javecito Y no pudimos detenernos Del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Aquel encuentro Ahí Ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y tracemos nuestras venas Javecito DJ Andri José El caicareño Team Huarico Directamente Desde el estado Huarico Daniel Castiblanco Con aprecio Hoy he escrito tu nombre Más de un millón de veces En la pared Y pinté en el fondo Dos corazones Y al mirarlo Recuerdo tus amores Como te olvido Como te olvido Yo manché con llanto Sus alegrías Dibuqué la tristeza Su cara tan linda Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión Que en ella había En las noches me sueño Verla conmigo Que me abraza Me besa Que ella es mi abrigo Y despierto llorando Como un niño Al darme cuenta Que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla Que no puedo más Solo tú Que sabes Dime dónde está Dios ayúdame a encontrarla No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que ha sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste Mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vives En mi alma Porque ella tuvo que Más tarde Me alegué a tu boca Marcharse Tu llegada no trajo nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué se existe Una pena? Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo Y Rúbota Marí Romero Qué lindas son Maira Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Y hombre DJ Andri José El caicareño Gustavo Saavedra Y Ronde Silva Y hombre Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Venando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la presión No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la presión No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Pero la presión No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Timo Guarico